Ya estamos grabando. Hoy estoy con Sebastián Calderón. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Tom? Pues te pedí un ratito de tiempo porque tú también tienes una L8 y pues me gustaría que nos platicaras un poquito a los que ya tienen una L8. ¿Cómo fue que tú la conociste, la adquiriste y empezaste a usarla? ¿En qué te ha servido? ¿En qué no? ¿Qué cosas le has aprendido? Y me gustaría que compartieras. Yo también comparto aquí algunas cosas. Igual entre los dos podemos encontrar soluciones de algo que normalmente no sabemos o no hemos explorado como opciones. Sí, pues justamente esta la adquirí porque surgió de una clase que tuvimos contigo. La llevaste al salón y pues ya empezamos a jugar con ella. Y me llamó bastante la atención porque en ese entonces yo estaba buscando como ideas para implementarlas en un colegio donde trabajo. Y tenían esa idea de ser un podcast. Y cuando nos explicaste que también funcionaba perfectamente para podcast y que tú la habías usado, pues dije ya, ahí está. Tienes la aprobación. ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue eso? Porque yo recibí esto por ahí de diciembre, pero no sé si habrá sido en diciembre o pocos días después de que la adquirí. Sí, creo que fue regresando de las vacaciones. Ya entrando al siguiente cuándo. En enero. Ajá. Que un día me la llevé porque estuvimos haciendo podcast también desde la escuela. Entonces realmente fue un día que me la llevé para eso. Sí, entonces desde ese día dije, pues perfecto, ¿qué más quieres? Ya la propuse y afortunadamente lo iban a conseguirla. Y pues sí, ahorita nos ha servido bastante. Muchos compañeros de allá del trabajo la han usado para dar clase. Y también han sacado como dos, tres podcasts los alumnos y funciona perfectamente. Platícame un poquito cómo la usan, digamos, conectan los micros directos a las entradas 1 a 6. Usan esto como interfaz, la usan como mezcladora o graban. ¿Cómo es el uso principal que le dan? Ahí lo que usan es la grabadora, la función de grabadora. Ok. Conectan directamente los micrófonos, seleccionan obviamente los canales que van a grabar. Ajá. Y ya se dedican a aventarse el podcast y en las distintas pausas o a veces hacen pausas, van escuchando. Con la función que tiene la mezcladora de, bueno, la Zoom de volver a escuchar todo lo que vas grabando. Ajá. Y así lo graban en las SDs y después lo pasan a Audition. Y cada quien se lleva su SD o tienen una SD que está ahí, sacan la SD, lo copian. O ya ves que luego cuando estás mezclando o grabando no puedes usar la función del lector de tarjetas. Tienes que interrumpir lo que estás mezclando. Entonces, ¿cuál es la forma, digamos? Desconectan tarjetita. Lo que usan es que compramos aparte de la L8 como tres o cuatro SDs. Ok. Y se les asignan a cada grupo. O sea, dividimos a los chavos en los grupos y ya les decimos, tengan, aquí está su SD. Obviamente, hagan todo lo que necesiten hacer en la Zoom, lo graban y después les damos el acceso a las computadoras y ya empiezan a trabajar en Audition. Ajá. Eso es importante. Y la mantienen limpia. Es muy importante porque a veces me ha pasado y es de esos trabucles que no piensas, ¿no? Me pasó hace ya algún tiempo que tuve que llevarme la L8 a grabar a un comediante y dije, ah, pues padrísimo, cambio de SD, le pongo otra SD. Pero entonces no me aparecían los pads, los soundpads, porque esos soundpads están dentro de la SD, están guardados dentro de la SD y me saqué de onda porque no aparecían. Pues no, ¿cómo van a aparecer si están en la SD que ya no tengo conectada, no? Pero pues también luego uno se ofusca con este tipo de cosas. ¿Qué cosas te han confundido? Este, más que nada, el funcionamiento de un, bueno, de usarla como una interfaz de audio, por la misma, este, que no tiene salidas como tal. O sea, es un rollote eso de las entradas y salidas, pero como interfaz. Ok. Sí, porque son cosas diferentes, ¿no? Son como tres equipos metidos en un solo equipo. ¿Viste el video que hice con este Carlos Andrés de Costa Rica? Creo que sí. Y una parte, un fragmento. Sí, pero bueno, es un video largo de hora y media, pero justamente ahí empiezo explicando las diferencias de lo que me he dado cuenta que confunde mucho a la gente. No sé si se puede que te haga una de mito de cómo estoy usando esto como interfaz. Sí, perfecto. Voy a pasar la camarita aquí. ¿Prefieres pizarrón, pizarrón, pizarrón o pizarrón blanco? Está bien el pizarrón, pizarrón. A ver, espérame. Creo que aquí todavía tengo los dibujitos que usé ese día. Sí, aquí están, vientos. Entonces, mira. Para más o menos agarrar el patín, tenemos esto como, puede ser una mezcladora, puede ser una grabadora o puede ser una interfaz, ¿no? Entonces, cuando tú usas esto como interfaz, solo los equipos como, bueno, programas como Pro Tools, como Audition, Audacity y otros programas te van a entender esto como una interfaz. Entonces, el sistema operativo no, el sistema operativo solo entiende que tienes una entrada y una salida, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de usarla como interfaz, lo que hay que, como que entender muy bien es que el orden de las cosas cambian. Porque la mezcladora tiene seis micrófonos y luego tiene la entrada uno a seis de micrófonos, luego la siete y ocho y después el máster. Aquí, digamos, si fuera mezcladora, pues tu primera entrada es la uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, los seis micrófonos, luego la siete y la ocho. Y lo que sale de aquí es un máster mezcladito y todo lo que escuchas. Esto, de hecho, lo que están escuchando ahorita de mi L8 está saliendo por el máster, por un cablecito que va a la computadora desde una de las mezclas y están escuchando lo que sale del máster como mezcladora. No estoy usando ahorita la L8 como interfaz. Entonces, lo que saca de onda es que si la quiero usar como mezcladora, perfecto, es lo que estamos escuchando ahora. Pero a diferencia del problema que grabé con Carlos Andrés, hoy sí la conecté directo a la compu con el cable USB. Y el problema que tuve ahí es un ruidito, un zumbido medio extraño, que también por ahí expliqué cómo con unos filtritos se puede eliminar. Pero, supongamos que quiero grabar, entonces estas mismas entradas de la grabadora o de la mezcladora entran a la grabadora. Y si dividimos la mezcladora o la grabadora, perdón, la grabadora en dos, tengo lo que es la ingesta de audio que llega a la tarjeta SD y se graba. Pero, curiosamente, tengo también el máster. Ok. Está muy padre porque, o sea, si tú estás grabando un podcast, pues ya ves que puedes grabar todo por separado, ¿no? Entonces, si los chavos quieren hacer una post después de grabar, se puede con los canales independientes, pero también podrías estar grabando el máster de todo lo que salió de la mezcla. Y si eso salió bien, ya quedaste, ya no hay que hacerle nada. Entonces, la ventaja es esa. Puse el máster hasta arriba por una razón nada más de logística. Si esto entra a la grabadora, tú puedes estar mezclando en paralelo a lo que estás grabando. Y eso es lo que ustedes han hecho, ¿no? Sí. Pero, no sé, esto del overdubbing creo que no lo has usado, ¿verdad? No, aún no. Pero ya ves que puedes poner la grabadora en modo de grabar y también en modo de playback. Sí, eso sí. Eso técnicamente te da el chance de que tú tengas uno o dos canales grabados, los pones en verde para que sea playback. Este playback sale a la mezcladora, se vuelve a ir al máster, ¿sí? Y alguno de estos canales lo puedes volver a grabar. Ah, ok, ok. Supongamos que no te gustó la mezcla. Ya copiaste la mezcla, ya la tienes en la computadora, ya la sacaste de la tarjeta SD y quieres remezclar. Y no es un programa muy largo, es un programa de unos cuantos minutos. Lo que tú podrías hacer es poner en playback todos los micrófonos, entre comillas, que no son micrófonos porque ya los grabaste. Pones esos canales en playback y pones el máster en record. Y entonces mientras estás dando el playback, vuelves a mezclar y le ajustas y le subes y le bajas a todo lo que quieras. Y estás mezclando en vivo y eso, en vez de irse al máster, se va la grabadora. Y ya se queda parada. Ok. Está bien loco porque estas salidas de aquí podrían volver a entrar al mixer y lo que sale del mixer puede volver a entrar acá, ¿no? Y es un ciclo. Exacto. Entonces hay que cuidar mucho lo que es el feedback ahí porque, bueno, no puede suceder porque o estás grabando en un canal o estás reproduciendo. Entonces no puede haber un loop ahí de feedback. Lo que sí puede llegar a suceder es, por ejemplo, que ya grabaste... Vamos a poner que en el canal 5 y 6 estás grabando un sintetizador, ¿no? Entonces, ¿por qué esta cosa también tiene metrónomo? No sé si te has metido ahí a buscar metrónomo. No, no sabía. En realidad de metrónomo. Entonces tú puedes poner un click track y decirle, por ejemplo, a André, vamos a poner que le hablas a André de tu generación. Y él toca el sinte, ¿no? Con una melodía que ya tiene y la grabas en el 5 y 6. Y graba toda la rola. Ya que grabó él, te llevas la L8 a otro lugar o se la prestas a alguien más. Y entonces ese alguien pone el 5 y 6 como playback y activa el record en el canal que vas a grabar. Llámese la voz, el bajo, la guitarra o lo que sea. Y mientras estás escuchando el click y mientras estás escuchando el sinte que ya se grabó en el 5 y 6, podrías estar grabando en otro canal en paralelo lo que va junto con lo demás. Ok. O sea, te funciona perfecto. Sí, para hacer como un multitrack. La cosa que hay que considerar ahí es un poquito el, pues lo que es la latencia. Que ese es otro tema. Bueno, rapidísimo, vamos a hacer los bolas. Si la usamos como interfaz, esto es una cosa independiente de esta. Y es lo que te quiero mostrar ahorita. Estoy usando la L8 como mezcladora para el zoom. Y lo que tú estás escuchando en zoom, está saliendo por el máster. Pero el máster está saliendo por una de las cuatro salidas de audífonos conectada con un cable directo a mi computadora. Y el zoom ahí está recibiendo esta señal. Ok. Simultáneamente yo podría grabar todo esto. Tu canal separado de mi voz, separado de musiquitas y otras cosas, podría estarlo grabando. Ok. Pero a la vez la tengo configurada como interfaz. Que tiene el máster como entrada 1 y 2. Luego tiene el micrófono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las señales 7 y 8 que son estéreo. En total tengo 12 señales. ¿Por qué pongo el máster arriba? Ahorita lo vamos a ver. Porque el máster es la primera entrada. Estéreo. Ok. Y la interfaz tiene dos salidas. Estéreo, USB 1 y 2, USB 3 y 4. Entonces, viendo esto, te voy a enseñar lo que hice. Porque sí, tengo que presumirlo. La verdad es que sí me costó un equipín de trabajo. Voy a pasar la camarita para acá. Miren, estos filtros. Este filtro me está dejando pasar la señal de aquí, del 4, de la salida 4 de audífonos, a la computadora. Pero como cuando conectas esto por USB a la compu, y también, digamos, como está conectado por USB y obtiene la corriente, si mando la señal de aquí directo a la compu, se mete un zumbido rarísimo. Entonces, esto, digo, tú que le sabes a la electrónica, es un transformador que lo que hace es desacoplar eléctricamente la señal que entra y la que sale, ¿no? Entonces, sí pasa la misma señal de corriente alterna, pero no pasa nada de corriente directa. Bueno. Voy a abrir la pantalla y voy a compartir pantalla. Voy a farolear aquí con esto. Tengo un programita que se llama Mainstage, ¿sale? Y en Mainstage, puse aquí, en preferencias de audio, puse la zoom como entrada y como salida. Y como es entrada y salida, entrada y salida, yo puedo usar cualquiera de estos canales, pero recordemos que el máster está arriba. Sí. Y el máster no es salida, en la interfaz no es salida. ¿Ok? Entonces, si yo uso la entrada y la salida, la entrada es esta, y si se fijan por acá, si muevo esto para acá. Esta cosa está conectada al Input 3. Mi micro, que estás viendo por acá, está en el 1. ¿Ok? Cuando yo hablo, este micro está en 1. Entonces, como que mi instinto diría, ponle aquí al 1. Y no, lo tengo en el 3. Porque el 1 y el 2 es el Master Left y Master Right. Entonces, ahí es una cosa que saca muchísimo de onda. Pero el 3 es el Micro 1, el 4 es el Micro 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, y luego el 7, que es estéreo, es el 9 y 10, y el 8, que es estéreo, es el 11 y 12. ¿Ok? Entonces, mi voz está llegando acá. Voy a apagar este micro para que vean que no me escucho. Yo voy a seguir hablando. Ya no me escuchaste, ¿verdad? No, ya. Sin embargo, aquí sigue entrando la voz. Porque esto es la interfaz. Y esto es más o menos lo que expliqué el otro día, de que si le apago ahí, se sigue metiendo la interfaz, independientemente como le pongo el volumen, por más que le muevas aquí o le pones mute, es como una cosa en paralelo, que de aquí a acá, es la grabadora. De hecho, aparte del diseño que yo hubiera sugerido, pero ya es too late. La grabadora es aquí. Si le mueves al Gain, si cambias la grabadora, lo que entra a la grabadora. Pero yo hubiera puesto el RecPlay arribita de Select. Porque lo primero que entra es a la grabadora. Es decir, si pongo Rec aquí, esto estaría entrando a la grabadora. Si le pongo Playback, estaría saliendo lo que ya grabé de ese canal de la tarjeta SD. ¿Ok? Pero esto ya no afecta nada de la grabadora. Porque es lo que sucede después de la grabadora. Bueno, ¿para qué tanto cuento y tanto choro? Esta cosa le puse un Noise Gate, le puse un ecualizador, compresor, todo esto para hacer mi voz más como de locutor. ¿Sale? Y esto es lo que está saliendo de este proceso. Pero no lo estamos escuchando, porque esto sale a la salida 1 de la interfaz. Y esa salida 1, aquí ya ves que podemos usar la entrada 7, conectada por cable, que por cierto no es estéreo. No sé si sabías eso. Se ve que es TS. En vez de que sea estéreo. Aunque tiene ahí la sigla justamente, hasta abajo del canal ST. ¿Dónde dice? Abajo, hasta abajo. ST, ajá. Entonces debería ser estéreo. Y no, no es estéreo. Es un canal mono. ¿Vale? Ahora, si le cambio aquí a USB 1 y 2, esta entrada ya no es el plug de arriba, sino que es la entrada 1 y 2, más bien la salida 1 y 2 de la interfaz, que estoy recibiendo acá. Y aquí ya veo señal. Le voy a subir. Ahí estoy subiendo esto, y le voy a quitar el mute. Ahí me escuchan doble. Porque hay latencia en lo que esta voz entra a la interfaz, pasa por este proceso, y luego sale. Lo que estoy haciendo aquí, y voy a apagar la voz desde acá, es que ahora me escuchan con un poco más de proceso, un poco más de volumen, y además con un gate. Eso quiere decir que si dejo de hablar, se escucha totalmente silencioso. En cambio acá, se escucha el ruidito de fondo. Le voy a subir para que escuchen más el ruido de fondo. Por ahí se escucha la calle y toda la cosa, ¿no? Entonces, si quiero hacer una transmisión un poquito más limpia, tengo que ajustar esto para acercarme bien al micrófono y que no esté demasiado lejos, etc. Pero ahora ya puedo tener este canal sonando como interfaz. Ok. Voy a volver a abrir el otro micro, le voy a bajar a esto, y voy a mostrarte algo. Fíjate este botoncito que sí está en rojo. El 7 lo podría mandar aquí, y entonces aquí estaré escuchando ahorita lo que entra ahí. Pero no es estéreo. Ya vimos eso. ¿Sale? Si me paso acá, estaré escuchando la salida de la interfaz. Y si me voy para acá, puedo poner soniditos, efectitos, musiquitas, y cosas que ya están grabadas, ¿no? Pero es una de esas tres. Si yo pongo esto y luego me voy para acá arriba, el 8 también puede entrar por acá. Y tampoco es estéreo. Ok. Pero también puedo poner el teléfono. Y cuando pongo el teléfono, esta cosa empieza a parpadear. Es decir, si tienes algo conectado en el 7, no funciona si estás usando el 8 para el teléfono. Se inhabilita totalmente. Lo cual, pues la verdad, saca de onda porque debería funcionar. La razón por eso, y ya estudiando el manual, es que el teléfono es estéreo. Entonces, para que el teléfono funcione, necesitas usar tanto el 7 como el 8 de la entrada para alimentarla de este lado. Y entonces el canal 7 te queda libre para usarlo como interfaz o como soundpad, pero no para la entrada del plug. Ok. Automáticamente, en cuanto conectas con el 8, se anula la entrada. Exacto. Y empieza a parpadear. Si no tienes la interfaz conectada como interfaz, va a parpadear este botoncito de 3, 4, o este de 1 y 2. Cuando no está en modalidad de interfaz. Entonces, eso también puede ser muy útil para alguien que quiera más o menos detectar eso. Porque a ti te tomó un rato descubrir que puedes conectarla como interfaz, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu proceso ahí como para hacer la interfaz? Primero, lo que tuve que hacer fue conectarla y abrir Pro Tools. Obviamente, antes de cualquier sesión, chequé mis entradas y salidas y ya encontré que me aparecía automáticamente Zoom L8 y ya me daba mis entradas y salidas por default. Más no... ¿Y tuviste que activar algo como... En la Zoom tuviste que activarla como interfaz? Sí. Justamente con el botón... Justamente ahí te están señalando en Mixer. Si la pones, te aparece Audio IF. Este de aquí, ¿no? Audio IF. Y entonces aquí en la pantalla, aunque no lo vean muy clarito, está esto. Déjenme ver. Voy a aprovechar. Nah, ¿para qué? Pero ahí dice Audio Interface y tienes que activarla como Audio Interface. A mí me pasó algo raro de que instalé el driver y no funcionó. Y luego lo volví a instalar y no funcionó. Y luego leí el manual otra vez. ¿Ok? Y según yo, o sea, cuando instalas un driver, automágicamente aquí en System Preferences, por lo menos si estás en una Mac, es casi automágicamente. En Windows también, nada más que necesitas tener un... este... el ASIO instalado. Aquí te debería aparecer el Zoom L8 driver. No me aparecía, no me aparecía, y no me aparecía. Bueno, resulta que en el manual dice que tienes que cerrar todos los programas que tengas mientras instalas el driver. Entonces hagan eso, porque si no, no te va a aparecer. Y después, tienes que meterte a este menú y activarla como interfaz y entonces ya te aparece esto. ¿Sabes? Pero si no te aparece en el sistema operativo, no la vas a poder usar como interfaz. Eso sí, está como medio... medio raro. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar con este ejemplo, voy a ponerla esta grande para que la vean bien. Te voy a quitar tantito del video. A ver si se puede. Un momentito. No me deja poner el video en grande. Bueno, no pasa nada. Es que quería hacer algo aquí de pin video. Pero acercamos esto. El hecho de ver aquí en este canal que está entrando la señal, aunque el fader está abajo, significa que está regresando la interfaz. En este canal no tengo nada de ganancia ni nada de estos botoncitos, pero sí tengo el botón de select que me permite utilizar el channel strip para ecualizar y hacerle cosas. Entonces, también tengan cuidado con eso porque si vas a usar la entrada 7 y la 8 con el plug que está conectado acá y quieres panear a la izquierda o a la derecha, tienes que poner este select, panearlo a la izquierda y este select, panearlo a la derecha. Con lo cual, también paneas todo lo demás y luego regresas aquí a la interfaz o a cualquiera de las otras. Este se va a escuchar en el canal derecho y se va a escuchar en el canal izquierdo y lo tienes que volver a regresar al centro. Entonces, porque si está en el centro sí lo escuchas en este. Entonces, son esas cosas confusas que entiendo desde el punto de vista de diseño, pero como que hábilmente lo mencionaba nada más así como a medias en el manual y sí son cosas importantes que hay que saber. Sí, bastante. A mí me sirvió pensar en toda esta hilera de aquí que dice RecPlay, como si esta hilera estuviera encima del select. Es decir, toda esta sección es la grabadora. Lo que está en gris es la grabadora. Entonces, entra aquí y luego la grabadora. Y si estamos grabando, que por cierto, ahorita no puedo grabar porque no estoy en Recorder, me tengo que pasar a Recorder. Aquí podemos activar todos los canalitos que queremos grabar, incluido el máster. Ajá. Y no sé si te ha pasado esto, que pones el máster y lo dejas en Playback y entonces ya no puedes reproducir, ponerlo a grabar aquí. Tienes que quitar esta funcionalidad para primero activar los canales que quieres grabar y entonces también puedes activar el máster. Eso es para que no haya una retroalimentación ahí medio espantosa dentro de la mezcladora. ¿Has usado los pads? Sí, para justamente musiquitos o cualquier otro. ¿Qué has descubierto ahí? Porque me preguntaron el otro día que si se pueden usar en las escenas y según yo no. Pero no sé si ustedes usen las escenas en los podcasts. No, realmente no. O sea, automáticamente cargamos los pads en las SD. Ok. Y ya, solamente las usamos así. ¿Y te ha pasado que le mueves al fader y la SD no cambia de volumen? O más bien, el soundpad no cambia de volumen? Sí. Unas dos veces me ha pasado. Entonces, por ejemplo, si estoy en modo de interfaz y estoy mandando algo a la entrada de un Pro Tools, este fader no hace nada. El mute de aquí no hace nada. Entonces hay que tener cuidado que el volumen sea adecuado. Por eso ahorita en este caso estoy usando esto como mezcladora para estar escuchando lo que está pasando, ¿no? Cuando tú hablas, a ver, habla tantito. Bueno, bueno, hola, hola, hola. Estás aquí en el 5 y 6. Voy a hacer un ejercicio, te voy a quitar voz del lado derecho, a ver si te escuchas ahí. Nada más del lado izquierdo. Va, que va a uno. Hola, hola. ¿Te escuchas solo del lado izquierdo en tu audífono? No, yo me sigo escuchando en los dos. Ok. Y ahí, ¿te escuchas un poco más fuerte? Hola, 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 hola. Un poco. Entonces nada más déjame corroborar. Este canal lo estoy mandando a la izquierda y este canal lo estoy mandando a la derecha. Yo sí lo escucho acá, pero podría ser que tu Zoom no está en estéreo, ¿no? Yo creo, ajá. Ya veremos cómo sale esto en la grabación. Pues no sé, ¿qué dudas te han surgido así de estas cosas que... Es que sí la entiendo, pero luego desconectas, conectas y ya no funciona. O de los chavos que te han hablado de a ver cómo le hago, le hagan una grabación rápido o te marcan así a su torpe técnico a cada rato para... Sí, a cada rato. Al principio, las primeras dos semanas fueron clases de oiga, ¿pero cómo se hace esto? No, es que no entiendo. O sea, sí sé que le tengo que subir, pero ¿cómo sé que se está grabando? Entonces, ya fue como explicarles que si está en rojo es porque se está grabando. Lo han visto en las películas, bueno, funciona igual aquí. Entonces, fueron como dos semanas de explicarles lo básico, o sea, lo que necesitaban para hacer un podcast. Pero así que a alguno de ellos les haya surgido como esa duda de qué puede pasar más, o sea, ¿qué otra cosa me puede funcionar? Casi no. ¿No? ¿Y te ha pasado esto de que piensas que estás grabando y no estás grabando? Sí, bastante. Platícanos qué fue ahí, porque a mí me pasó como tres veces y fue súper penoso, o sea, fue un programa de una hora la primera vez y después de eso no había grabado. Afortunadamente había en paralelo grabado en otra cosa, pero pues yo feliz de que estaba grabando y no. Platícame de un trabucle ahí que te haya pasado. Pues justamente hace poco tuve que tocar para un festival y dije, bueno, en vez de grabar el audio directamente desde el software que te venden con las controladuras, dije, bueno, lo voy a grabar aquí en la SDI, vamos a ver qué tal se escucha. Entonces ya habilité y todo y yo decía, pero es que ¿por qué no? Pero ¿cómo no? Si ya le di ahí y ya después me di cuenta, torpemente no había dado que se grabara el máster. Entonces fue, o sea, yo llevaba como a la mitad del set, yo creo. Eran como 30 minutos y dije, bueno, vamos a ver si sí se está grabando. Y decidí hacer una pausa porque dije, puede que sea el definitivo, puede que no, todavía tengo que arreglar unas cosas y me puse a ver y a escuchar si sí se había grabado. ¿Y los canales independientes sí se grabaron? Este sí, eso sí. Pero el máster no. Eso sí es importante, ya no puedes hacer cambios. Una vez que le diste record, ya no puedes hacer cambios. Sí. Pues vale la pena mejor grabar todo, aunque se ocupe más espacio en la SD y luego borrar canales que no te sirvan a tratar de decir, ah, pues empiezo y luego le activo el máster. No se puede. Sí, uno le aprende a la mala. Exacto, son los, el alto costo del aprendizaje. Les voy a demostrar algo que hicimos hace rato, Sebastián, tú y yo. Tengo conectado el teléfono y voy a compartir la pantalla, pero del teléfono. Entonces, si se fijan que aquí está mi teléfono en pantalla y tengo una aplicación que se llama SoloCamp que también instalaste hace rato y cuando pones SoloCamp básicamente la, el teléfono se convierte en una pantallita para ver esto, ¿no? Entonces, a ver si acercando esto se ve la pantallita, ¿no? De las cosas que a mí me sacaron mucho de onda es que, por ejemplo, si tengo el canal 2 para grabar, perdón, el canal 1 para grabar, el 5 y 6 que es en donde estás tú lo tengo para grabar y luego justamente vamos a tratar de replicar esto. Vamos a grabar y aprieto ahí, ¿no? Y como está en rojo ya estoy grabando naranjas, todavía no estoy grabando, bueno, no se ven mucho ahí los numeritos pero no se mueven los numeritos. Tienes que apretarle playback y entonces por aquí ya empiezan a moverse los numeritos, ahí se ve 3, 4, 5, se ve como un poquito borroso pero se ve, ¿no? Ahora ya estamos grabando y si ahora queremos apretar el recplay del master, no puedo. No puedo, no, no me deja. Pues ni modo, va a tener que abortar la grabación, activar el record y no puedo. Ahí está. Y ahora sí ya grabamos esto y esto y siempre, siempre, siempre verifiquen que estén activos los dos porque ahí le apreté a los dos y no nada más apretó el record, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tip que después de horas de sacrificios, Sebastián y yo ya hemos aprendido, ¿no? Sí, corroborar mucho, mucho los botones que estén prendidos. Justamente por eso te los ponen de color para que también tú visualmente tengas como esa noción de, ok, ya están activos, pero si no prendes porque realmente no le picaste. Exacto. ¿Y no te ha pasado, ¿la has usado así en lugares totalmente oscuros? No, todos han sido en salones o lugares con luz. Ok, me ha pasado y eso también lo expliqué en el otro video, me ha pasado que imagínate que está todo oscuro, ¿no? Y entonces aquí vas cambiando de este menú a este, a este, a este. ¿Ves cómo van cambiando estos indicadores? Y aquí dice Mix Copy y como si no estás viendo nada, parece que este botón de arriba es el Mix Copy o que este de aquí es el Mix Pay. Ajá, se confunden. Y abajo, confunde un poquito, entonces también yo recomiendo tener una lamparita o algo ahí a la mano como para, para mostrar esto. Y lo de las escenas no lo has usado entonces, ¿verdad? No, eso sí no. Bueno, yo hasta donde tengo entendido las escenas, tú tienes siete escenas, cinco, seis, siete escenas. Entonces yo puedo grabar la escena uno para guardar la configuración de cómo tengo esto y el channel strip de cada uno de los canales y qué tengo activado y qué no. Tengo que revisar en el manual que sí se va a la escena pero digamos que haces un podcast y puedes guardarlo en la escena uno y si luego haces otro podcast guardas la escena dos y otro podcast la escena tres. Yo me esperaría de Zoom que si voy a la escena uno y tengo mi podcast con estas plequitas de audio, intro, este anuncio y salida que si estoy en el podcast dos también se cambian estos a las plequitas que tengo ahí parece que no sucede. Digo, no es muy grave porque los puedes guardar, los puedes mover pero pues si yo me esperaría un poquito de eso. Que solucione un poco, que sea más efectivo esta parte. Oye, cuando se graban ¿todos usan audífonos? Solamente, sí, procuramos que sean al menos cuatro los que estén grabándose y si acaso uno que quiera hablar por teléfono pero sí, procuramos que cada uno de ellos esté escuchando a sí mismo como va quedando. Sí, porque eso también es bueno para que sepan si están fuera del micro o están fuera de eje o no y también me ha pasado así baboso porque no tengo otra palabra que para describirme uso el celular para hablar y mi instinto es tomar el celular y ponérmelo a la oreja cuando en realidad el celular puede estar en la mesa con la llamada activa ¿no? mostrando esto tal cual. Pero si hacen una videollamada por ejemplo podrían usar el en el caso de Zoom ¿no? En este caso podríamos estar grabando en Zoom yo podría compartir la pantalla del iPhone en Zoom como una como una parte más de la señal y poner a la persona que está hablando por una videoconferencia o por un WhatsApp o lo que sea poner esto en la pantalla y automáticamente se queda plasmado oh si es cierto y tú que eres super fan del Instagram ¿has usado esto con Instagram? ¿el celular? ¿las opciones del celular? sí justamente para grabarme luego los sets que me habían de la nada justamente uso la uso como mixer y mando justamente una de las salidas de audífono conectada de plug a mini plug bueno el mini plug es la entrada con micrófono para que el celular registre como si fuera entrada de micrófono como si fuera una llamada normal totalmente limpia el micrófono que tienes conectado aquí en el 1 se va al master y lo que sale del master se va al celular entonces ya tienes la señal totalmente limpia ahí sí justamente porque antes lo conectaba rudimentariamente por decir algo y sí le tenía que bajar demasiado porque la entrada que salía era de línea y el teléfono no te registra no te registra línea registra pues sí señal de micro sí y entonces se saturaba pero feo 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 y ya justamente con la zoom sin problemas o sea ya era un audio súper limpio no tenía que bajarle demasiado sino todo saldría muy bien pues bueno aquí me comprometo voy a poner la cámara porque vean que sí soy yo y no es la el 8 me comprometo a estudiar esto del overdub y en algún futuro cercano hacer un videito de cómo usar el overdub tal vez con un tempo poniendo la funcionalidad de tempo y hacer un riff súper pequeñito de no sé este temita del código morse supongamos que pongo el código morse en mi teléfono lo grabo y luego le agrego una guitarra y luego le agrego el bajo luego le agrego otros instrumentos a ver si puedo hacer un temita musical pequeñito muy fácil usando las funcionalidades de overdub perfecto ya mejor ni pregunto qué otras cosas te preguntan a ti lo básico no te preocupes eso ya es nivel 110 exacto pero bueno si hay alguien allá afuera al que le pueda servir este video por eso te invité porque tú le has descubierto cosas interesantes a esto y también lo digo como un cumplido tú sabes lo digo muy seguido en la clase tu generación en particular es una generación a la que le tengo mucha confianza porque de repente yo que soy un poquito de otra generación cuando tengo dudas del Instagram pues luego luego recurro a ustedes y tú eres de los que siempre he levantado la mano para decir es que en Google Classroom se puede hacer esto y que en el Instagram se puede trabajar de esta forma el otro día aquí también confesando barbaridades en el stream que hice con StreamYard que yo publiqué el link público y luego se metió una chava a un niño de Estados Unidos no me acuerdo exacto pues fue mi bronca yo publiqué el link tú te habías dado cuenta de eso desde el principio o no sí pero pensé que era como alguna promoción como habías dicho o algo así un descuento pero ya de repente que vi que se metió alguien dije puede que sea del grupo puede que no vamos a ver yo asumí que Eric y Carlos conocían a este Usuar entonces lo dejamos entrar pero bueno son burradas que comete uno y también está padre luego por eso digo que me siento mucho en confianza con ustedes no sé si el grupo se burla de mí de repente y si no no pasa nada pero es muy padre también sentirme con esta posibilidad es aceptar los errores saber que nos vamos a equivocar y si nos equivocamos está bien no hay que saberlo todo y también bajar un poquito el pedestal decir es que yo soy el maestro les tengo que explicar no necesariamente aprendo mucho de ustedes y pues te agradezco muchísimo Sebastián que te hayas tomado el tiempo yo sé que estás con muchos pendientes estás haciendo trabajos y este tiempo ha sido algo muy valioso entonces pues te quiero agradecer por eso y también felicitarte porque pues siempre eres de los que eres muy proactivo en esta generación en general todos pero creo que en muchos sentidos he sentido esa reciprocidad de que cuando se necesita algo tú eres el primero de los primeros que levanta la mano y pues es muy padre tener una relación también no solo de maestro alumno sino que es un ciclo ¿no? de aprendizaje y enseñanza que se cierra y a veces el alumno es el maestro y viceversa entonces pues gracias por eso no hay de que al contrario a ti por la invitación desde hace tiempo también tenía muchísimas ganas de saciar estas dudas que me salían con la L8 y también poderse las externar a los a los que les ayudo y pues se dio la oportunidad y ahora sí ya ya puedo llegar más preparado y decirles que si no saben acuerran estos videos exacto y si bueno si les sirve promover estos videos en el canal de Thomas Lash en YouTube podría ser y si tienen dudas o hay algo que no hayamos cubierto aquí pues con mucho gusto me comprometo a investigar y tratar de hacer otro videito no me sobra tiempo como a ninguno de ustedes ¿no? pero de repente también es muy padre hacer esto y grabarlo y dejarlo plasmado porque este tiempo que invertimos hoy realmente es una inversión ¿no? por darte un ejemplo el video de Carlos Andrés que se publicó hace unos cuantos días ya tiene como 80 vistas entonces y 80 vistas de que se ha visto todo el video o sea no es de que 3 minutitos por acá 8 minutos por allá son muchos minutos de vista que a mí me han ahorrado ese tiempo entonces lo veo como un multiplicador de tiempo en el sentido que gracias a ese video ya no tengo que invertir ese tiempo otra vez y si alguien tiene una duda puedo invertir más tiempo para responder cosas que no se pudieron responder en ese video y está súper padre ¿no? Sí Pregunta totalmente tangencial ¿tú le sabes al OBS o al Streamlabs OBS? Sí tuve recientes problemas con algunas configuraciones de FPS pero más o menos algo ¿y usas el Streamlabs o OBS? OBS Ok va y luego te pido una asesoría de eso pero no Clavation ¿sale? Va pues te agradezco muchísimo Sebastián No, a ti Tomás muchísimas gracias por la invitación y aquí andamos Lientos ¡Gracias! Lientos